Vamos a iniciar este recorrido informativo en el estado de Guanajuato sobre los hechos más fuertes y más crudos de violencia en las últimas 24 horas con mi compañero Luis García en la región Laja Bajío, en Celaya y sus municipios aledaños. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Gracias a todos los historios, Arnoldo. ¿Cómo se han presentado las cosas por allá desde el día de ayer, Luis? Déjame comentar, desde el día de ayer, Arnoldo, desde el día de que comenzó aquí la bola de violencia de Nueva Fuente en esta región, en el municipio de Salvatierra, Arnoldo, la noche del miércoles, hombres armados ingresaron a la tienda de ropa que se ubica en la zona centro, Arnoldo, donde acribillaron a un hombre y a su pequeño hijo de tres años, quien finalmente y lamentablemente murió en el hospital. El adulto murió. No, el niño muere. El niño muere. El niño muere. El niño muere de tres años. ¿Quién era esta persona que fue agredida en su domicilio, Luis? Fue en su negocio de una tienda de ropa, Arnoldo. Correcto. Tiene en la calle Rivapalacio. El hombre se llama Diego Cruz Piña, quien actualmente se desempeña como asistente en la Secretaría de la Expecimiento del municipio de Sarimoro, Arnoldo, pero administraciones atrás también estuvo... O sea, es funcionario municipal en Tarimoro y vive y tiene una tienda en Salvatierra. ¿Se puede vincular esto a alguna situación que pretenda afectar a la administración de Tarimoro? ¿Es un hecho fortuito? ¿Qué noticias tienes y la Procuraduría qué dice? Mira, hasta el momento no nos han dicho la Procuraduría en esos casos, como tú sabes. Se enrique detalles de la información, Arnoldo, lo que se sabe. Y lo que pudimos saber en el lugar ahí, gente que conoce al funcionario de Sarimoro, que es originario de Salvatierra, comentan que el ataque fue directo a Arnoldo, el ataque era directo hacia su persona, pero lamentablemente en ese momento se encontraba con su pequeño de tres años y fue alcanzado por una bala que se pegó en la frente y pues le quitó la vida a Arnoldo. ¿El niño muere y él está herido? Sí, sí, el papá de su menor sigue herido, sigue en la atención médica, Arnoldo, debido a que tiene varias heridas de arma de fuego. Un hecho terrible, Luis, que muere este pequeño. ¿Alguna noticia sobre los agresores? No, no lo siguen. ¿Huyen y se esfuman? ¿Perdón? ¿Huyen y se esfuman, digo, ninguna pista? Sí, fíjate que la esposa del funcionario Arnoldo y madre del menor comentaba en la entrevista con las autoridades que ella se encontraba en unos cuartos locales de su negocio cuando escuchó los disparos y pues dijeron que se tiraron al suelo a Arnoldo al escuchar los disparos, pero al salir observó que su pequeño hijo y su esposo, porque estaban ya tirados en el piso, y alcanzó a observar que los dos hombres se retiraban rápidamente a bordo de una motocicleta, Arnoldo. ¿Y esto ocurre en horas en que había actividad comercial en la zona? Sí, me imagino que sí, Arnoldo, porque fue alrededor de las 7, 7.20 de la noche del miércoles, Arnoldo. Esto fue desde el miércoles. Todavía había actividad comercial a estas horas por el centro de la ciudad. Bueno, grave asuntos en Salvatierra. Y hay otros hechos, Luis, en la región. Así es, Arnoldo, ayer, primeramente, en el municipio de Lispera, fue localizado el cuerpo de un hombre enterrado en la comunidad de Cerrito de Lispera. ¿Qué pasa, Arnoldo? De este hecho no se tienen más datos. ¿En Villagrán esto? Esto fue en Villagrán, Arnoldo. Esto fue, lo encontraron alrededor de las 11 de la mañana del día de ayer. Por el estado del cuerpo, Arnoldo, pues no se puede saber hasta el momento la causa de la existencia de esta persona. Solamente que pobladores que iban por el lugar observaron los restos humanos, observaron unas manos que salían de unos montículos de tierra. Al acercarse, pues se dieron cuenta que se trataba de un cadáver, Arnoldo. Que pudo haber sido muerto días antes. Correcto, Luis. ¿Algo más? Y ya por la noche, Arnoldo, ya en la noche y alrededor de las 9 de la noche, aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo, hombres armados se irrumpieron en una vivienda en la colonia Miguel Pío, donde ingresaron y prácticamente acribillaron a dos hombres, Arnoldo. Uno de ellos falleció en el lugar, otro se encuentra hospitalizado con heridas graves de arma de fuego, Arnoldo. Estamos viendo ataques que ya van dirigidos a las viviendas. En el caso del funcionario de Tarimoro en Salvatierra, o su negocio, con otro tipo de táctica de los grupos de sicarios, Luis, que anteriormente los atacaban en trayectos en la calle a sus víctimas, a sus objetivos. Así es, a ver, últimamente ya se ha visto este tipo de ataques, que ya no esperan a que salgan o a que entren o que anden en la calle, sino que llegan directamente a sus hogares, a sus negocios. Recordarás un hecho también en Yuriria, recientemente en Salamanca, Arnoldo, donde ayer... ¿Estas personas de Celaya están identificadas, Luis, los que fueron atacados? No, 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 hasta el momento no están identificadas. Estamos esperando en un rato más que nos proporcionen información. Pero sí eran personas con lo que era la colonia. Muy bien. Luis, gracias. Gracias por el reporte de estos tres hechos en la zona de la Javajío. El de lamentarse el fallecimiento de un pequeño de tres años de edad, que muere al ser impactado por una bala cuando atacaron a su padre, quien además es funcionario municipal, es funcionario municipal, él aún vive, está herido, en Tarimoro, Guanajuato. Luis, seguimos en contacto. Así es, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.